Sí, esto surgió más que todo por unos compañeros que tengo de Apuro Fútbol, que también se emite acá en la radio, todos los sábados, que ahora cambiamos de horario, por el tema de los partidos en las canchas, por eso más que todo. Sí, a mí siempre me gustó el fútbol, más que todo, me gustan todas las disciplinas, pero donde yo más me desenvuelvo es en el fútbol, me gusta mucho. Yo de chiquita veía los noticieros, veía las juzgadas y todo eso, y me llamaba la atención, y siempre me sentí como muy entusiasmada, y ahora esto que surgió, como de la nada, digamos, y los chicos me preguntaron, dice, Facu me preguntó, ¿te gustaría unirte? Me dice así, y yo le digo, no sé, le digo, me dice, probá tanto que te gusta, me dice, vos sabes mucho de fútbol, me dice, y bueno, dale, le digo yo, y ahí me animé. Y nunca antes habías hecho radio, nunca antes nada. No, no, incluso más, yo estoy estudiando licenciatura en enfermería, en la UNDEC, y nunca me había surgido esto, nada más que yo hacía los debates con mi novio, con Lucas Martínez, que él está, también trabaja en esto, y trabaja para el Diario Independiente, pero eso, nada más, nunca, más allá de eso. Bueno, se nota mucho la pasión, por ejemplo, yo no entiendo nada, pero los deportes soy un queso, pero siempre respeto mucho, y me gusta mucho cuando escucho a alguien que sabe, pero aparte lo sabe transmitir bien, no con soberbia, de yo no sé todo y sobre, sino lo transmiten tan bien, lo explican tan bien, que hace que uno entienda de qué se trata lo que están hablando, y eso es lo que me pasa cuando te escucho a vos, y lo que nos pasa a muchos acá en el equipo de las radio, por eso también me pareció importante invitarte, para que la gente te conozca, los que por ahí no escuchan a Puro Fútbol, cosa que no creo, porque mucha gente está escuchando a Puro Fútbol, lo que lo vienen haciendo genial, chicos, y ahí me llama mucho la atención eso, porque han habido muy pocas mujeres en el periodismo deportivo, muchos les recordarán a Damaris, que era quien hacía muchas entrevistas en partidos de fútbol y demás, y de pronto caíste vos, así una reina, en el periodismo deportivo de Chilecito. Sí, para muchos fue una sorpresa, porque yo cuando empecé a ir a la liga, a las reuniones, así, cuando estamos en un círculo de periodistas deportivos, tenemos un círculo también, cuando me vieron las primeras veces en las canchas, se sorprendían, me dicen, no es común ver a mujeres así, o haciéndoles entrevistas, o que sepan tanto de fútbol, así, me dicen, se sentían como un poco avergonzados los chicos, así, como que me miraban como raro, o intimidados. Sí, sí, porque siempre el periodismo deportivo acá fue de hombres, y que ven a una mujer sonó como un poco raro, mucho bien no les cayó, pero después se fueron acostumbrando, pero para mí también fue un poco intimidante, porque yo tengo que ir a los vestuarios, perder las formaciones, hablar con los dirigentes, hablar con los técnicos, con los jugadores, y también hay cada cosa, mira, me tengo que adaptar, pero es lo que me gusta. Las primeras veces me pasó, que me puse muy nerviosa en las primeras entrevistas, pero después ya, como que le fui agarrando la mano, digamos, y ahora me encanta, pero que lo que es el fútbol me encanta, aparte soy hincha de Boca, el más grande, y no, pero me encanta, te juro, es algo que me apasiona mucho, sé todas las disciplinas, sé las reglas del boxeo, del tenis, del janguil. Claro, porque te vi también el otro día acompañándole a Lucas, cuando hicieron el boxeo acá en el Club New York. Sí, fui al boxeo también, que lo acompaño también a él, que fue más que todo el que me incursionó, dice, vamos a la cancha, o vamos a ver los deportes. Y bueno, yo, como a mí me encanta, y todos dicen, wow, es la novia ideal, que le gusta el deporte. Porque vos viste cómo son ahora medio machistas, viste. Sí, bueno, ¿y cómo te tomás los comentarios machistas? Porque estoy segura, segura, porque nos ha pasado recién a cinco minutos, que algún comentario machista de esos difíciles has tenido que afrontar. Sí. ¿Cómo les pones el pecho a esos comentarios? Sí, siempre, siempre pasa. O dicen, o qué hace ella aquí, o por qué meten a las mujeres, si las mujeres no saben de fútbol, o qué saben. Incluso más estaba escuchando en un programa de radio, que decían que, no, pero la mujer qué sabe del fútbol. Dicen, no, la mujer no tiene que ver fútbol, no es para la mujer. Pero ahora ya hay fútbol femenino, ya es oficial. Así que, no, yo ahora estoy bien, ya ahora me están aceptando. Pero no te voy a decir que me siento un poco intimidada en la cancha con todos los hombres ahí. Me cuesta mucho todavía, pero me voy acostumbrando. Bueno, eso habla mucho también del papel o de los roles que se han dado en las disciplinas deportivas de nuestra ciudad. Hace unas semanas teníamos acá en nuestros estudios a la gente de fútbol femenino, de los Chuyos, y nos comentaban de que siempre hubo muy grandes jugadoras de fútbol en nuestra ciudad, a las cuales no se les ha prestado mucha atención. Entonces hubo muchos talentos que nos hemos perdido en eso. Sí, se perdió bastante, porque sí, yo me... No hay pocos, creo que hay ocho equipos de fútbol femenino. También me gustaría entrar, pero nunca lo practiqué. Nunca lo practiqué y para entrar como más adentro, me gustaría practicarlo para que vean que sí se puede hacer y jugar a la vez. Así que sí, yo he visto a los equipos de fútbol femenino. Otra vez me tocó ir a ver un partido de fútbol femenino que juegan muy bien. Las chicas tendrían que darle más oportunidades, como oficializaron ya el fútbol femenino visto en Buenos Aires. Tendrían que darle más oportunidades a las mujeres, más que todo. Más difusión también. Más difusión también, como más importancia, que se sepa, que se haga conocer el deporte femenino acá también. Como se hace conocer allá en Buenos Aires, que se haga conocer acá también. El fútbol masculino tiene que importar. También porque hemos tenido grandes referentes en deportes que antes habían sido catalogados de hombres, como en el motocross, en el rugby, y mujeres que son muy femeninas y que las rompen en estas categorías, en estos deportes. Bueno, sin mencionar también que tenemos a Jami Nortensi en el tenis. Sí. Y otras chicas que también... Ahora se están desenvolviendo muy bien las chicas. Sí, Jami Nortensi es uno de nuestros orgullos de acá, de Chilecito. Y tendrían que darle más difusión al fútbol femenino, porque se está haciendo conocer y ahora se están formando lindos equipos. Para mí tendrían que darle más difusión y más importancia. Bueno, desde Apuro Fútbol, ¿cómo vienen manejando estos programas? ¿Qué tienen planeado de hora en más? ¿Qué empiezan con el cambio de horario? ¿Por qué cambian de horario también en las canchas? Sí. Resulta que ahora vienen los partidos más tarde y a nosotros nos tocó cambiar el horario del programa porque nosotros veníamos de 6 de la tarde a 7 y media. Pero ahora, desde el sábado pasado, empezamos desde las 7 y media hasta las 9. ¿Por qué? Por el tema del calor, ya porque cambiaron... Encima se están jugando dos competencias, que es la liguilla y la Copa de la Liga, que la Copa de la Liga se juega los miércoles a la noche y la liguilla los sábados y domingos, como ya es habitualmente. Pero más que todo por el calor, porque ahora se van a cambiar los horarios más tarde, por eso ahora cambiamos nosotros el programa y para que... porque llegamos muy a tiempo ya con las cosas y ya no podemos seguir con el programa. Por eso no nos cuesta mucho. Pero van a seguir cubriendo. ¿Tienen planeado también cubrir disciplinas femeninas? ¿Cómo lo tienen? Sí. Bueno, me van a matar los chicos, pero este es un proyecto a futuro, que es un programa que queremos hacer para el año que viene, si Dios así lo quiere, que se va a llamar A Todo Deporte, que queremos cubrir todas las disciplinas de todos los deportes, pero solamente locales. Todo lo que sea local, rugby, motocross, tenis, boxeo, pero de todo ya sea llama femenina y masculina. Aparte del fútbol, no lo vamos a cambiar a puro fútbol, ese va a ser, ya es habitual, ahora vamos a incursionar con... ya es un proyecto a futuro, a todo deporte se va a llamar y vamos a cubrir todas las disciplinas. Bueno, han ido evolucionando bastante bien, muy lindo cómo han generado este proyecto a puro fútbol, son un equipo que funciona muy bien, así que supongo que todas las ideas que van teniendo van a funcionar muy bien. Tienen muchos oyentes, hay mucha gente que los escucha a los sábados, se escuchan tremendamente bien. De vos yo nunca hubiese dicho que nunca hiciste radio ni nada parecido, porque no parecían, es más que sos una conductora nanta. Sí, nunca, nunca te lo digo así, nunca hice radio, como te repito, yo estoy estudiando licenciatura en la enfermería y bueno, pero como dicen, todo viene ya de familia, porque tengo mis dos tíos que son locutores, pero yo nunca incursioné en esto. Y bueno, puro fútbol se creó así como los chicos Enzo Amador y Facuo Porto, y que los habían hecho como con prácticas. Y bueno, ahí empezó a surgir la idea, crearon la página, y ellos, bueno, me invitaron a sumarme. Como yo ya conocía los equipos, y iba mucho a la cancha con Lucas, y me dicen, bueno, te gustaría sumarte. Y no sé, yo lo había pensado un poco, viste, de esos pros y contras, yo pensaba, y bueno, si se da, se da, digo yo así, y bueno, y ahí me metieron. Y nos sorprendieron tanto, nos sorprendió tanto, que haya evolucionado tanto, que la gente lo haya recibido tan bien. A la página, al programa, cómo nos escuchan, en la cancha nos agradecen, y yo creo que más allá de un pago que nosotros podríamos recibir, eso yo creo que es más que suficiente, que la gente te, como que te respeta, digamos. Es que eso habla mucho también de la necesidad de difusión, nosotros somos una ciudad que tiene, creo que más de 6.000 deportistas federados, o sea, somos una ciudad que, este, tiene mucha pasión por el deporte, y por el deporte, y hacerlo dentro de los recursos, escasos lo más correctamente posible. Y dentro de eso, también se habla mucho de, la falta de difusión para muchos. También, no sé si vos te das cuenta, que por ejemplo, vienen equipos de Buenos Aires, de Schieber, Boca, y Uber, y todo ese, Rosario Central, vinieron a probar chicos acá, que después, no te das cuenta, el chico calleño, que está en la reserva de San Lorenzo, es arquero, y otros chicos más, que fueron a probarse, y van quedando, en otros equipos más grandes, y después, ya son más conocidos. Eso también, habla, el buen deporte, y las buenas disciplinas, que hay acá en Chilecito. Y, y lo lindo que, hacen, tendrían que hacer, más difusión, más que todo, solo por el fútbol, muchos deportistas, muy buenos, yo he visto, he visto la mayoría, de las disciplinas, son muy, muy lindo el deporte acá, es muy lindo. Y sobre todo, también para ir reconociendo, esos grandes referentes, si uno sigue, este, la cancha, lo que es el fútbol, va escuchando nombres, este, que van surgiendo, si uno sigue el hockey, también, va escuchando nombres, pero, siempre quedan perdidos, por esta nebulosa, que es, muchas veces, la falta de difusión, la falta de espacios. Eso también, porque, si vos te das cuenta, nosotros no estamos, en Buenos Aires, o en ciudades más grandes, que hay, es un poco más fácil, viste, incursionar, hay en esos temas, en cambio, acá, somos una ciudad chica, que se está subdesarrollando, recién, y se está dando a conocer, todas esas cosas, y, es un poco nuevo, pero, que se vaya, demostrando, que cada día, se puede ver más, es muy bueno, y, no sé, está lindo, esto de incursionar, en el deporte, y, yo nunca, pensé, mira que esto, me iba a pasar, y, realmente, estoy muy agradecida, con los chicos, Facuo Porto, en su amador, y a la radio, que nos hace conocer, y nos da la oportunidad, de poder transmitir esto, a la gente, y a la gente, más que todo, que son los que nos ayudan, y nos apoyan, todos los días, en cinco meses, en nuestra página, llego ya, casi a tres mil, sí, a tres mil seguidores, y eso, nos hace pensar, de que sí, estamos haciendo bien las cosas, aparte, no solo eso, toda la gente los respeta, toda la gente los escucha, y por ahí, uno en la calle, o en algún lugar, se cruza, y le preguntan, ah, los chicos trabajan, esas radios, qué lindo, qué bien que se escuchan, así que, desde acá, los felicitamos, la verdad, es admirable, todo el trabajo, que van realizando, así que, Juli, te agradezco muchísimo, por estar acá, nos gustaría, que, por lo menos, una vez, cada 15 días, vengas, y nos comentes, yo con todo el gusto, y que me den ese espacio, yo les voy a agradecer, ya, aparte, que estoy con los chicos, de Apuro Fútbol, y más obvio, yo, del fútbol, o del deporte, que ustedes quieran, yo les armo, como un informe, y se los digo, o se los comento, a los partidos, así como, hacemos el debate, nosotros, y bueno, muchas gracias, agradecerte a vos, a tu espacio, y a la radio, más que todo, y que nos da la oportunidad, de seguir acá. Bueno, repetimos entonces, Apuro Fútbol, este sábado, a qué hora está saliendo? Ahora, bueno, como cambiamos de horario, vamos de 7 y media, a 9 de la noche, por el tema, de los horarios de la cancha, más que todo, en realidad, yo no soy la conductora, es Paco Porto, y Enzo Amador, a veces nos turnamos, porque, en realidad, yo soy la movilera, claro, yo soy la movilera, pero ellos también, me dan el espacio, de ser conductora también, así que, muy agradecida también. De hecho, te sale muy bien, por eso te decía, una conductora, Nata, esto no quiere decir, que los chicos, no lo hagan muy bien, porque también son excelentes, pero ellos están preparando, para eso, por eso te digo, se nota mucho, la pasión, el respeto, y el grado de, profesionalización, que le estás dando, a este espacio, así que, con ustedes, señores, Juliana Ávila, ella es parte del equipo, de Apuro Fútbol, un programa, que se emite, todos los sábados, por acá, por la 91.7, y por el canal 906, del View TV, esperemos que próximamente, esté de 7 y media, a 9 y media de la noche, Juliana Ávila, pasó por CNC Noticias, ¡Amen! Gracias, Señor. Adorarte y encontrarte.